El representante de Nicaragua ante el CELAC aseguró que Nicaragua es respetuosa de los derechos humanos, además de denunciar las sanciones para Cuba, Venezuela y Nicaragua. En su intervención ante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el canciller Denis Moncada aseguró que Nicaragua es un país que por principios es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancias. Nicaragua por razón de principios es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancia. Acompañamos la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo, respetando los asuntos propios de cada país. No podemos ni debemos dejar de reclamar por los crímenes, torturas, violaciones y desapariciones que se cometen cada día en tantos países del mundo y que constituye atropellos, delitos y violaciones de derechos humanos. No podemos perder de vista como desastroso en términos de derechos humanos las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado. Tampoco podemos perder de vista la tragedia humana que representan las migraciones. Moncada además abogó por el diálogo político, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consenso en beneficio de los pueblos. Además aprovechó para denunciar las sanciones que se han aplicado a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, calificada como arbitrarias, ilegales y agresivas. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres.